Carta de parte de Dios, miércoles 22 de noviembre. Para todo el que escucha estas palabras, así te dice Dios. Queridos hijos e hijas amados, en este momento sagrado quiero dirigirme a cada uno de ustedes con palabras de amor y gracia. Soy vuestro Padre Celestial, el Dios que os ama incondicionalmente y que anhela verlos florecer en la luz de mi amor. Hoy escribo esta carta con el propósito de infundir en vuestros corazones la fuerza de mi Santo Espíritu. Mi deseo es que cada uno de ustedes pueda experimentar la plenitud de mi sabiduría y la claridad de mi inteligencia divina. El Espíritu Santo, que mora en lo más profundo de vuestros seres, está listo para guiarlos y daros discernimiento en cada paso que deis. En este viaje de la vida enfrentaréis desafíos y alegrías, pero quiero que recordéis que no estáis solos. Mi Espíritu os acompaña en todo momento, ofreciendo consuelo en aflicción y celebrando con vosotros en alegría. Invito a cada uno de vosotros a abrir vuestros corazones y recibir la plenitud de mi Santo Espíritu, permitiéndole moldear y transformar vuestras vidas en el nombre de mi Hijo, amado Jesucristo. Con todo mi amor, Dios.